Y con alzar, con arreglos de amor, un poco por otro lado tocó el corazón. Ella fue la luna y el centro de flor, que no lo logró. Cofo, cofo, que fue, que fue por ahí me pondré en los pies. Y en su equipaje, que van a decir en el que yo dejé mi rey. Ella se fue, hijo colgado en el glófano, yo a ti. Podría arrancarte, tantas heridas que yo nunca usé. Ella se fue. Amor, que te haces parte de tu vida, y nos guste valorarte. El trono, de México. La luz de tus ojos en la oscuridad, abrió los caminos que no tuve andar. Ella se me fue, se me hacía en la oscuridad, y yo no he traído. Me puso un altar con arreglos de amor, que poco por otro lado tocó el corazón. Ella fue la luna y el centro de flor. Pero no lo logró, que fue, que fue. Me puso la vida cuando él lo sope. Y en su equipaje, en su equipaje, que van a decir en el que yo le encontré. Ella se fue, el que fue colgado en el glófano, yo a ti. Podría arrancarte, tantas heridas que yo le encontré. Ella se fue. ¡Gracias!